A ver, trae usted ahí por ahí, antes del corazón partido, trae usted unos chistecitos, ¿no? Unos chistecitos para calificar, Pedro, ¿cómo ves? Afinen su lápiz y digan ustedes qué les parece. Dice una persona, un besito, no, un piquito, chiquito, que no, yo como su doctor le ordeno que se calle y me deje continuar con el tacto rectal. Y le pregunté, ¿cómo están los chistes? Dice, están light. Pues no es light, no es light. A ver, sí, no, no, ya, 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 ¿qué otro? Profe, ¿un ratón y un perro pueden tener un hijo? No, Jaimito, ¿quién te dijo eso? Mi mamá dijo que la rata de mi papá tuvo un hijo con la perra de enfrente. Estoy calificando, ya empezaron a calificar, ¿eh? Sí, seis, 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 mira, aquí está, ah, Francisco Gutiérrez, bueno, ok. ¿Qué dice? ¿Cuánto le puse? Ocho. No, pues debe ser pariente. Este, te invito a comer algo que hizo mi mamá. ¿Qué es? Yo. Tu mamá no sabe cocinar. Tu mamá no sabe cocinar. A ver, ¿qué otro? Otro, otro, otro. A ver, una madre le dice a su hijo, ¿dónde está, bebé? Mamá, ya tengo dieciocho años, pues te pones a buscar trabajo y desde ahora eres independiente. Aquí estoy, mamá, aquí estoy. Sí, ¿verdad? With money dances the dog. ¿Qué otra? Papá, soy adaptado, perdón, soy adoptado, soy adoptado, es que, no trae lentes. Se puso, sí, no trae lentes que se quiere, quiere lucir guapo. ¿Tú crees que te habríamos elegido a ti? Si fuera, si fuera adoptado, para nada, ¿verdad? El último, bueno, calificaciones, calificaciones, mira, buenas calificaciones. Héctor, ¿ves, ves, ves? ¿De veras? Sí, cuatro, ¿quién puso cuatro? ¿Seguro tú? Dice, dice alguien, soy muy tímido, oye, me estás tocando las pompas. Sí, pero con mucha vergüenza. ¿Qué lejos es usted? Pues ya son los chistes de hoy. Bueno, a ver, rápido, dígame usted. ¿Vas a dar consejo? Sí, a ver, cuéntame. Mira, joven, tengo 37 años, soy divorciado, y mi caso es que hace 10 meses inicié relación con una persona con dos hijos, una niña de 16 y un niño de 5. No siento pretencioso, no siendo pretencioso, le di todo mi tiempo, dedicación, paciencia, apoyo, y sin pedir nada, a cambio. Y hace unos días me ha dicho que es mejor separarnos porque teme perder a sus hijos. Quiero decirle que estoy destrozado, me entregué totalmente. Es cierto que ella tiene problemas con el papá del niño, problemas económicos, familiares, como todos tenemos. La niña es rebelde, pero en todo eso le brindé mi apoyo, tanto moral como económico, en todos aspectos, pero hoy parece ha ganado el amor de madre y el miedo a enfrentar un futuro. Qué difícil es la vida, y más cuando nosotros nos la complicamos. Quizás sea muy fácil para mí, viéndolo desde afuera, no lo sé. Atentamente, un anónimo. Un anónimo. Pues mi querido amigo creyente. Creyente. Sí, pues creyó en ella. Sí, no, no. Tú debes llevar una vida en paz. A tus 37 años puedes lograr un mundo feliz. Bueno, eso es lo que te digo desde afuera. No sabes si en realidad esa señora te quiera, pues si a los 10 meses de estar con ella, apoyándole en todo, ya no lo desea, entonces consíguete a otra así de fácil, soltera si es posible. A lo mejor la nueva te puede valorar más. ¿Tú, Pedro? No, 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 yo lo dejo a usted. ¿Quién es el especialista? Ese es el consejo que le doy personalmente. Ese es el consejo que le doy. Que le da la experiencia. Ese es el consejo que le da la experiencia. Usted tiene en eso experiencia, ¿no? Pues he vivido, Pedro. ¿Usted ha vivido? El que ha vivido tiene experiencia. ¿Qué? El que no ha vivido también, pero el que ha vivido tiene más. Pues sí, y además en eso usted, aparte de profeta, es usted un sabio. Gracias, Pedro. Gracias, ingeniero. Gracias a todo el autor. Yo tengan un buen fin de semana. ¿Qué va a ser, ingeniero? Aún no sé, Pedro. No sé qué vayamos a hacer. ¿Dónde me vas a invitar? A donde usted quiera, ingeniero. Ya sabe que mi casa es su casa. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Ya nos vamos. Gracias, amigos, en todo el país. Gracias por haber estado con nosotros. ¿De tía? ¿El procurador de Guerrero? ¿Esa? El procurador de Guerrero, Miguel Ángel Godínez, confirmó que son 61 los cuerpos en contra. Ah, ¿ya fue la conferencia de prensa? No. No, todavía nada me está diciendo. Fueron 61 los cuerpos encontrados en el crematorio abandonado en la carretera de Puerto Marqués. A lo largo, estamos investigando para saber qué fue lo que pasó, identificar a los muertos y establecer las causas de su deceso. La línea de investigación apuntaría a un fraude a los deudos de las víctimas. Yo creo que aquí hay demasiadas cosas chuecas, ¿eh? Demasiadas. Y antes de que nos vayamos nada más, le quiero decir que hay opiniones sobre Pemex. Jesús, José Flores. Pemex es como la tienda de abarrotes, donde todos la saquean y no pasa nada. Diego Alcalá. Pemex sirve para financiar al PRI, no hay más. Pemex es un negocio familiar, porque si tú pides trabajo no hay, solo para parientes. Sergio Arriaga. Necesitan lana para más Ferraris, como el que le compra Romero de Champs a su hijo, ¿no? Mario Caballé. Ojalá algún día realmente tengamos justicia para agarrar a toda esta bola de rateros y meterlos a la cárcel. Ya nos vamos. Gracias a nombre de los que aquí hemos trabajado. Que tengan ustedes realmente, como dice el ingeniero Harfuch, un buen fin de semana. Estamos en el on demand. Le pido que se meta. Estaremos en comunicación con usted a través de ferris.com.mx llevándole a usted con todas las incidencias de todo lo que pasa en el ámbito tanto nacional como internacional en noticias de último momento, con comentarios, con editoriales, con todo. También lo hacemos a través del hashtag Ferris Live TV en YouTube. Estamos, como siempre, esperándole. A través de audio en ferris.com.mx con video y en YouTube a través de nuestro sistema de Ferris Live TV. A nombre de todos, gracias. A nombre de todo el equipo. Se despiden de ustedes sus amigos. Eduardo Harfuch Victoria. Y su servidor, Pedro Ferris de Con. Estaremos, Dios mediante, el próximo lunes aquí a las 8 de la mañana en vivo para todo el país a través de este medio digital. Gracias. Que la pasen bien. Gracias. 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 Gracias.